Aleluya, Aleluya, Aleluya Tus palabras Señor son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Tu palabra Señor es la verdad Santificanos según la verdad Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Mis ovejas conocen mi voz Dice el Señor Y yo las conozco Y ellas me siguen Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Gracias por ver el video